Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Hoy tenemos algo épico en mi propia cuenta, he podido ya coleccionar los 3 invaders Tengo esta edición que se volvió meta, cuando te digo meta es que la gente en los clanes usaban el invader Mucha gente tuvo ese invader, luego salió esta versión arácnida, de verdad que es muy bonita Finalmente pude conseguir el ultimate invader, tengo a los 3, está muy chido, de este solamente tengo esta skin No tengo todas las skins realmente, y lo tengo con armas tóxicas y la piloto que funciona con armas tóxicas Aquí el más fuerte sería este, en cuestión de aguante, este también aguanta bastante Y ya el tercero, por cuestión de drone y armas, creo que es la versión un poco más débil Los voy a probar los 3 en Liga Campeón para que te los vaciles Y déjame en los comentarios si tú viviste esta época del invader cuando fue meta en Liga Campeón Voy a comenzar con el primer invader que tuve, esto fue meta hace muchísimo tiempo atrás Y yo le subí en ese entonces un piloto que se llama Media, algo así, que beneficia a estas armas con efecto corrosivo Entonces pues así quedó el piloto y así lo dejé y así estoy usando hoy las armas No son armas sumamente competitivas pero creo que pueden funcionar hoy en día todavía Si hago buen daño acá, de todas formas voy a tanquear daño con el bichito este Con el Higuku, bueno creo que este hermano nos donó la baliza Ahí llegó otra vez por la espalda pero creo que podemos eliminarlo porque somos dos Ok, vámonos por la otra baliza Bueno estoy sorprendido porque ya llené una nave de soporte O sea cuando tú llenas una nave de soporte pues ya eso dice bastante bien del arma Ahora este tipo llegó endemoniado, el Chen Low, creo que me va a matar Pensé que venía como con dos atrás pero no Me ha venido con dos atrás loco No aguantó como me fuese gustado pero aguantó bastante bien Aquí tengo lanzallamas Vamos a ver si puedo dar apoyo aquí Pensé que este hermano si venía conmigo el Demeter Pero yo si lo voy a proteger aquí lo máximo que pueda Listo ahí está Déjame descargar esto porque ya está listo Uff loco Vámonos Maten a esa vaina Ok, pues aquí hay un Chen Low Hay que estar pendiente si alguien me acompaña a la otra baliza Porque si no, no las van a clavar tú sabes en todos los idiomas Ok, a ver Aquí está el Chen Low, fíjate Estaba buscando yo el Chen Low ahí donde le podíamos tomar venganza La venganza es malo cuando te jueguen a ti Pero cuando no, está más que chido ¿Y esto qué es? Me parece un solo golpe Ok, no me puedo ir de aquí Lastimosamente No me puedo ir de aquí Y no sé si estos son escopetas ¿Qué armas son esas? No veo bien Ok Déjame ver si puedo ayudar al compita aquí quitándole el escudo No, al compita si lo mató de un solo golpe Pero no veo bien ¿Qué modelo de armas son estas? A ver si puedo yo ayudar al compita ahí listo Ahí eliminamos a ese enemigo Bueno, tenemos solamente una baliza Está jodida el tema de las balizas Y cada vez que salgo me han matado Vamos a ver si puedo conquistar esa baliza No sería lo ideal Conquistar esa baliza Y menos con tres titanes a los lados Entonces yo me voy para la otra baliza No hay problema por el tema de las balizas Vamos a ver si puedo llegar aquí Y meterme para este lado Veo que mi equipo está siendo destrozado totalmente Destrozado por completo Necesitamos aunque sea una baliza Creo que por allá alguien está sacando titán Yo puede ser que lo pueda apoyar ahorita con un titán Ok, allá están haciendo daño Yo creo que puedo saltar aquí Y desecho este invader Para no esperar la habilidad otra vez Y robarme una baliza Creo que así es que medio podemos dar la vuelta a esto Porque está jodido jodido el tema de las balizas A ver Aquí está mi... No, voy a ponerme aquí bro Aquí arribita para proteger esta baliza Porque no tengo más Y este man está seguro que cegando a mis compas Me voy a lanzar esta nave de una vez Ok, ¿y aquí quién es? No sé ¿Y este qué tiene? Creo que tiene bajada y estas armas Ya puso el escudo Ok, estamos bien Ojo, estamos bien todavía No creo que nos maten todavía tan fácil A ver a este man Déjame decir, puedo saltar ahorita para allá Y lo presiono Y si me lo puedo, me lo llevo Tómalo bro Para tu casa Yo sé que ustedes quizás no vivieron la época dorada Del Invader Pero yo sí la viví Una locura ese Invader ¿Cómo aguantaba? Una total locura A mí me encantaba Creo que fue el primer tanque Así que se volvió meta, meta, meta Porque el Fenrir fue bueno Pero no fue nunca super meta, ¿no? Así que todo el mundo usa el Fenrir Así tipo clanes, ¿no? Yo viví el Invader que sí fue meta clan Siempre el Invader siempre ha sido bueno Pero yo te hablo de meta clan O sea que Todo un clan salía con el Invader Creo que no pasó con el Invader Creo que esto lo vamos a perder Pero con honor y orgullo Esos Invaders se portaron sumamente bien Voy a venirme para acá Porque están todos los enemigos a este lado Y puede ser Que pueda yo Ayudar mi equipo, ¿no? Ok, este man ya está casi que muerto Bueno, la perdimos Estuvo mal En cuestión de balizas Desde el principio Vamos a ver cuánto año me hizo 6 millones.8 Quedamos muy bien posicionados Pero bueno, hubo gente que no hizo nada De mi lado O se fue O se le laggeó Porque a veces pasa eso Y en el tema de balizas Quedamos nosotros como top también 7 balizas Jugamos muy bien En cuestión de balizas Ok, este es el Invader La última edición Ultimate Me lo gané ya hace como un mes Para ser sincero Lo único es que Estaba esperando Una promoción Un descuento Del 25-40% ¿Sí? Porque esta edición Sale costosa subirla ¿No? Y bueno Ya estoy muy feliz Porque pude conseguir Las tres versiones Del Invader Creo que cualquier fanático Del Invader Se sentiría feliz Es más Si tuviese Más Memorium Me hago un hangar así Full Full arácnido No pude Bueno Aquí es pérdida de tiempo Venía a pelear Voy a quedarme aquí Mientras apoyo Al compita ¿Sí? Me imagino que le está dando A este Yo también le voy a dar Pero es una pérdida de tiempo En cuestión de balizas ¿No? Porque nos robaron allá Y nos robaron Todas las balizas Realmente Espero que mi equipo Se pueda comportar bien En balizas Porque van a ser Raspawn aquí Todos ¿Sí? Van a ser Raspawn aquí Vaya a verse Los enemigos Y adiós con las balizas Déjame ver si Si mi equipo No sé qué carajos Podemos hacer nosotros Yo ya estoy metido aquí Y no quiero dejar Fenrir solo Porque sé que va a perder El Fenrir Pero Entre los dos Podemos destruir A varios A varios enemigos ¿No? Bueno Este es el invader más fuerte Como tú ves Pero también es por el dron No No tenía más Pascal Entonces pues Fue lo que fue ¿No? Ahí viene un titán Pero bueno Vamos a ver si mi equipo Va por esa baliza Allá Yo creo que si va por la baliza Allá Podemos nosotros Defender mejor Esta baliza Que está aquí ¿No? Bueno Todo el mundo me dejó solo Mira Mira como ese Fenrir Yo la acompañé hasta el final Y se fue por carajo Loco De verdad Míralo allá Bueno Están defiendo esa baliza También hace falta Esa baliza ¿No? Y este man Bueno Este man Con esas armas No hace mucho daño Estoy esperando Que un aliado Saque un titán aquí Y que se haga Pelea con él Para yo saltar para allá A ver Ahí sale un titán Yo espero Que ese titán Haga algo ahí Es que joder Difícil manejar Las Horkan Estas son unas Horkan Pero bueno Son edición ultimate ¿No? Ya sabemos que el ultimate Es simplemente eso Cómo las cosas Funcionaban antes Pero mira El invade Obviamente que se nota La diferencia ¿No? Bastante Bastante la diferencia Me hubiese gustado Tener 3 pascal Tengo ahí Para subir un pascal Pero es que me da miedo Porque ya lo tengo Me da miedo Que el juego Nerfé esa vaina después Y quedarme yo Con dos drones Inútiles A ver Creo que a este Lo matamos ahorita Con este ataque Perfecto Y espero que este Bicho vaya para allá ¿No? Ok Aquí viene un aliado Voy a tratar de ayudarlo En cuestión de daño Uf loco Este parece un mini titán ¿No? El invade Déjame ir por otro lado Porque aquí hay varios titanes Y yo no hago nada ahí Obviamente Uf bueno Estuvo bien Ojo Estuvo bien Alguien lo mató No fui yo Ok Aquí viene un scorpion Ese si la hizo mal El scorpion La hizo mal Bro Porque Vas a desperdiciar al scorpion Así me mates O mates a mi aliado Desperdiciar al scorpion Dejándolo allí No vendido Ahí queda vendido el scorpion Ok Aquí perdimos la baliza Creo Bueno Voy a presionar esta baliza Yo ahora Todos los titanes Se fueron de aquí Y este man Está jugando mal Con un Saigen El Saigen No sirve mucho En este modo de juego Para ser sincero Y ahí viene la muerte Ya Llamada Bedwhip Así que no me voy a hacer Mucha ilusión aquí Puede ser que aguante Un poquito Pero no No me voy a aguantar mucho Ok Voy a pensar Donde voy a sacar Mi titán Creo que va a ser aquí No mames Es loco Super bien Creo que dejó De matar al Bedwhip Déjame ver Se quedó ahí Sin escudo Es joder De intentar matarlo Tómalo papi Bueno Todo el mundo Le está haciendo daño No soy yo solo Bueno Yo creo que ya esto Pinta mejor De nuestro lado Ya pinta Mil veces mejor Déjame ayudar Aquí al compa Que creo que No puede disparar Hacia abajo Así tan pegado La gente abusa Y bueno Se le pega Bueno Listo Aquí este man Destrozó al otro Queda un titán Solamente Y hacer daño Aquí a la lata Es lo que tenemos Nosotros como misión A la lata Hacer daño Ok Aquí viene un Blins Ok Déjame quitar Esta policía Una policía Súper buena Que me puso Youtube Ok Bueno Ya esto lo ganamos Estuvo bien Obviamente que este Invader Se va a sentir Más fuerte Tiene mejores Características Y tiene un Drone mejor No Pero bueno Como ustedes Lo ven Ah Tengo Tengo Las tres Versiones De verdad Que está Bastante chido Esto Me encanta Ser coleccionista En el juego Y bueno Yo los tengo Porque llevo Muchísimo tiempo Hay gente Que no entiende Eso Pizarra Como tienes Loco Llevo demasiado Tiempo Demasiado tiempo En el juego Vamos bien No te olvides De darle un like Caso Si me quedas Apoyo Ok 8.6 Estuvo bastante Bien también En cuestión De daño